Aquí empieza otro de los míos, tú, 24 de abril, o Juego de la Seta. Hoy toca unos marzulotes. Me da a mí que aquí puede que haya uno, ¿lo ves? Efectivamente, tú, mira, mira. Y aquí hay otro bulto, puede que haya otro, efectivamente. Y aquí, este ya se ve, este no hace falta levantar el bulto. Vamos a ir sacándolos, va, a ver qué sale. Mira qué cacharro, tú. O primero del día. Pa'o canasto, tú. Otro pequeñito, vamos a ver. Otro pequeñito. Gracias por ver el video Otro que va a caer tal canasto Este tiene mejor porte Que cacharro Los tres primeros del día Vamos a ver si sabe alguno más Bueno, ya estaba tapando este y me ha salido otro justo aquí al lado Así que los cuatro primeros del día No están a mal Mira, pequeñín Otro pequeñín, tú Mira, mira Qué majo, ha salido tú Otro marzuelote Pau canasto, tú Mira, mira Tal cual lo cojo Ahí con sus compadres O juego la seta, tú Uy, qué fácil está esta Pero esa no la habéis visto A ver, enfocadla ¿Dónde está? Mira que porte tú Me cago la madre Menudo cacharro Espectacular Otro pau canasto, tú Otro canijo, tú Está muy mojado Está muy mojado Se rompe como nada Mira, pequeño Mira, pequeñín, tú Cómo levantado Menudo porte tú Me cago la madre Esto Esto es algamasa, eh Otro pau canasto, tú Ojo de la seta, tú Esta es fácil, fácil, eh Esta me parece que sí Sí que parece, sí Me he tratado de porte Otro pau canasto Aquí empieza Otro de los míos Tú Ni más ni menos O juego la seta Me voy a acercar Un pelín más A ver si ya Está por aquí ¿Dónde está? Bueno, ya Yo creo que ya La veréis visto Mira, mira, mira Lo que sale de aquí, tú Me cago la madre Esto Esto es algamasa, eh Pero de calidad Menudo becharracotú Ni gozila Míralo, míralo Cómo se esconde Cómo se esconde Uy Qué va a ser más de uno, tú Un cuarto kilo, tú Me cago la madre Con estas dos Hago un cuarto kilo Menudos monstruos, tú Las de una semana más Y se hacen más grandes Que este pino Otras dos Para el canasto Creo que va a caer Para el canasto, tú Mira lo que feucho Feucho, feucho Hoy mayormente Creo que he visto hasta los abuelos Que son Dos Tres Y no sé si llevo otro O sea, venir a un bosque A tirar Los inventarios De... Qué barbaridad, macho Qué poco respeto Y luego dicen Y... Qué barbaridad Qué barbaridad, tú De tirar basura Por los bosques Otra que va a caer Tal canasto, tú Menuda larga y lucha ¿Verdad larga y lucha? Gracias por ver el video